Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Chicas Plus y pues como pueden ver, este no es un video personal, es una pequeñita serie que ahora les traemos una vez más desde aquí, desde nuestra casita porque no es muy feliz entonces, iba a grabar ahí adentro, pero dije no, porque los personales casi los hago siempre adentro entonces para que no vean lo mismo y no piensen, o no se confunden como que es un personal se siente casi igual porque, eso lo hacemos nosotros dos nosotras dos, las otras chicas no están, es acá aquí en su casita ellas les van a estar mostrando otro video de allá, para mostrarles algo un poquito diferente ahí esperando que siempre nos estén apoyando aunque no estemos todas juntas, pero hacemos este video con mucho cariño para ustedes esperando que les agraven entonces, para no dejarlo en el abandono ahora, bueno, yo tengo varios días de estar aquí en la casa sin salir, sin hacer, bueno, prácticamente nada porque no vamos a tomar en cuenta los quehaceres de la casa que siempre se hacen entonces, ahora es como que más, más sin hacer nada no se hace nada nuevo porque nos levantamos, la misma rutina, hacer limpieza, a bañarnos, a lavar, a ordenar, a limpiar etc. 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 entonces, es la misma rutina y, les voy a contar una triste historia acerca... cuando yo, entré al canal el canal Hace como 3 años hace como 2 años ya y me dio aproximadamente hace ya bastante tiempo como si ya me pudieran observar para los que están desde ese entonces para los que me sigan acompañando desde ese entonces si me conocen y se acuerdan desde la primera vez que estuve en el canal yo estaba bien... fornida estaba bien chola porque... esto creo que yo lo he contado varias veces yo trabajaba en el Seirío y ahí pasaba prácticamente solo sentada desayunaba y ya pasaba a sentada el resto de la mañana almorzaba y ya pasaba a sentada el resto de la tarde trabajaba sentadita entonces como que yo no tenía mucho movimiento no me ejercitaba mucho y estaba bien gordita no gordita pero si estaba más chola y pesaba aproximadamente 125 libras 150 125 y como soy pequeña osea me miraba más... más... chola eso antes que yo empecé a trabajar yo era súper delgadita quizás era como la Roxana así es solo que me miraba un poquito menos delgada porque soy más pequeña pero era súper delgada como ella ya después que salí a estudiar y que empecé a trabajar en el Seirío pues que me engordé porque como les digo pasaba solo sentada ya después que entró al canal ya... no, no rebajé me mantuve pero... conforme el tiempo no sé por qué se perdían las libras después pesaba 115 ya me sentía normal ah, ok déjame decirles mucho hablo que cuando pesaba 125 que cuando pesaba 125 libras yo no aguantaba con mi peso porque soy muy chiquita y las piernas me pesaban mucho se dormí nada y se paraba y ya no podía mover entonces yo... cuando yo estaba aquí en la casa y estaba haciendo limpieza solo barría y yo aquí la planta de los pies ya no la aguantaba por el pesor de mi cuerpo y yo aquí estaba bien panzoncita esta obesa bien como era y estaba obesa y entonces... no... son los obesos y entonces... pesaba mucho como les digo me cansaba demasiado rápido entonces... cuando viajé a las 115 dije yo bueno aquí estoy bien ya no me canso todo normal me sentía bien después me enfermé me enfermé y bajé a 100 libras y... a mi se me echa de ver tal vez no mucho en mi cuerpo sino que en mi cara porque mi cara es pequeña entonces cuando yo me adelgazo y es larguita entonces cuando yo me adelgazo la cara se me ve más larguita todavía entonces se me echa de ver prácticamente en la cara ahora... bueno... lo que viene todo esto es que como estoy aquí en la casa y la camarógrafa se me está soleando como estoy aquí en la casa y o sea... solo hacemos las cosas aquí nos salimos prácticamente y no andamos caminando solo adentro de la casa de la cocina a la sala de la sala al cuarto aquí es todo lo que nosotros caminamos como estaba hablando con el rosti hace poco que la vi el teléfono de ella dice que le marca cuando anda caminando y me dice que cuando vamos a grabar le he marcado un montón de pasos y me dice y ahora que solo estoy en la casa como 500 pasos me marca entonces así me pasa a mi solo caminamos aquí o sea no nos estamos ejerciendo mucho lo que les quiero decir que les quiero decir un montón de cosas es que ya por ese video personal pero no todavía no he podido hablar pero... no me da nada lo que les quiero decir es que en ese tiempecito que es bien poquitito los que ya hemos estado aquí en la casa yo he aumentado 4 libras no es mucho como yo a Kike quiero que le dije 4 libras no es mucho no es mucho pero ya pesaba 117 libras 179, 20 no cuánto pesaba? 114 ya pero ya de 4 libras la cosa me pese y pesaba ni me acuerdo cuánto y después cuando me voy a pesar ya pesaba 114 y ya hace poquito se pesaba un año hoy no me había pesado exactamente ya al terminar este video me voy a pesar a ver si sigo pesando lo mismo porque hace como una semana o más que me pese y había subido 4 libras lo que les quiero decir es que ya me voy a decir las palabras ya me empiezo a sentir un poquito cansada ya siento que esto de aquí ya me cansa mucho diablo mucho ya me pesa mucho entonces ahora bueno la ballena hace ejercicio deja de hacer vuelve a hacer deja otro tiempo sin hacer entonces ahora se vamos a hacer ejercicio en el próximo video creo que les vamos a mostrar una rutina bueno no rutina son videos son ejercicios caseros o sea que los puedo hacer desde aquí nada más para ejercitarse un poquito y tener un poquito más de movimiento en el cuerpo con la ballena hace unos días hicimos pero yo no casi me moría la dicha por cierto el siguiente día me tocó irle a levantar ciclos que no hacía ejercicio y esta marca la pusimos en medio de dos palos y nos pusimos los palos y a mi mami así la levantamos empecé a hacer ejercicio y creo que lo hice hice mucho ejercicio o sea con una pieza tienen que empezar haciendo poquito y yo hice demasiado entonces como nunca había hecho así o sea agarrar una rutina pasé pasé prácticamente tres días que yo no podía caminar aquí se me había hecho aquí en estas piernotas miren estas piernotas ricas aquí se me habían hecho dos bolas duras duras así caminaba miren no podía ni subir la gradita de ahí de la puerta entonces ahora lo que quiero decir es que ya estoy engordando entonces yo no quiero estar así y lo que les quiero decir y lo que les quiero decir es que vamos a hacer ejercicio entonces ahí tenemos unos ejercicios ahí esperando que este video les guste desde aquí desde casita ahora te doy la palabra gracias jaja vaya este yo si ya han visto algunas personas les hice una vez un video donde yo estaba donde yo estaba haciendo ejercicio ahí les subí la rutina que yo tenía entonces pero fue hace mucho tiempo después de eso si seguí haciendo ejercicio y en ese video yo estaba bien reza la camarógrafa jaja estaba bien pachonchita y ya después el estómago me quedo así plano y me quedo el cuerpo como yo lo quería y les había dicho también que les iba a mostrar como ansía o sea como como quedaba pero ya no pude y ya después de eso dejé de hacer ejercicio y fue cuando me engordé porque ya estoy bien gorda entonces fue cuando cuando me logre engordar y me decían seguí haciendo ejercicio para que no vayas a perder las figuras de tu cuerpo cual y yo no no quise hacer porque yo si toda la vida había querido engordar entonces yo dije no mejor me voy a dejar que engorde y después voy a empezar con el ejercicio y cabal hace unos días empecé y fue cuando la Heidi se puso a hacer ejercicio ahí donde estabas estábamos haciendo ejercicio sacamos una bocinita la Heidi estaba lavando y yo venía de allá adentro de la casa con mi teléfono con la bocina con un palito que me iba a servir para el ejercicio puse la bocina en esta aquí lo puse la bocina puse música y lo puse a hacer ejercicio mientras la Heidi lavaba después me dijo la Heidi yo también voy a hacer pero al siguiente día y también viene una amiga una vecina de nosotros que dijo en la tarde voy a venir bichos y hagamos ejercicio mentiras y vino nos quedó mal porque ella tiene una bebida entonces no puede hacer osea la niña no la deja mucho que ella haga eso el caso es de que vamos a hacer ejercicio y le vamos a mostrar a ustedes la rutina que nosotros tenemos a ver como amanece la Heidi mañana vale después de esto ya iba a decir lo que les quiero decir después de esto me voy a ir a pesar para ver cuánto he aumentado y les voy a decir ajá y al final que ya pase todo esto voy a ver cuánto aumente o cuánto rebaje o como si me cayó bien el ejercicio porque no son ejercicios así que uuuy que que bárbaro de profesionales sino que es nada más para calentar un poquito el cuerpo más que todo la rutina que nosotros tenemos no es para adelgazar ni para aumentar sino para para como le digo para tonificar tonificar el cuerpo para endurarlo si porque esto es bien aguadita de las piernas para tener un cuerpo durito firme no para para ni para rebajar ni para ponerse uno más ajá y yo estaba pensando ahorita son aproximadamente como las 4 de la tarde y yo estaba pensando miren hay mucho sol todavía entonces yo estaba pensando hacer el ejercicio aquí porque no quiero mostrarles ahí adentro lo mismo cuatro paredes cuatro paredes para que vean que sea aquí tal vez pasan unos pollitos allí y se distraen pero que creen ahorita hay mucho sol entonces miren que lindo está el cielo miren 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 este amor es azul como el mar al sol aquí como el cielo azul vaya vaya entonces aquí si hay sombra pero no voy a tener así ajá no hay mucho espacio como para las hamacas están las flores entonces no hay mucho espacio por eso vamos a esperar a que baje un poquito el sol porque dentro de una media hora o una hora el sol ya baja corto ajá entonces ya tenemos más espacio aquí y ahí enfrente todo eso nos vamos a ir a pesar y nos vamos a ir a cambiar porque no crean que así vamos a estar con esta ropa nos vamos a ir a ponernos unas licras unas leches como les quieran decir para venir bien equipadas aquí nos vamos a ensuciar porque hay gran tierrero miren sí nos vamos a ensuciar pero lo vamos a hacer aquí como les digo para que nos estén viendo cuatro paredes y en vez de cuatro paredes véanos a nosotros porque yo creo que ahorita las personas están aburridas de estar viendo cuatro paredes vaya entonces vamos a regresar en el siguiente video regresamos regresamos